Es hora de crear nuestro propio ecosistema, con presas, depredadores y por supuesto dinosaurios en Gods Love Dinosaurs. La primera vez que probé este juego publicado por Pandasaurus fue en el Spiel Digital del año pasado. La verdad es que en ese momento no me convenció mucho, pero recientemente lo volví a jugar en Tabletopia y la verdad es que ya me terminó ahora sí de convencer y decidir, ok, si es para mí este juego, me lo voy a conseguir. Entonces, así sin más, vamos a ver qué es lo que hay dentro para luego explicar cómo se juega. Y aquí tenemos la portada, tiene una ilusión muy bonita con este planetita y todos estos tipos de terreno que son los que vamos a encontrar dentro del juego. La caja tiene un acabado mate, más o menos es como una caja estándar de juegos de mesa, por así decir. Y aquí vemos lo que va a contener. Es un juego de 2 a 5 jugadores con una duración de 45 a 60 minutos. Vamos a ver qué es lo que hay adentro. Aquí, lo primero, como es usual, está el manual. Lo verdad es que el juego tiene reglas muy sencillitas y el manual, de hecho, aunque está muy grandote en cuanto a dimensiones, tiene poco texto y muchas ilustraciones. Aquí tenemos las fichas que van a corresponder a los ecosistemas que podremos crear. Está el bosque, nuestra pradera, montaña y playa. No me acuerdo cómo se llama este en específico. Están estos nidos que cada jugador va a tener uno de ellos para los huevos de sus dinosaurios. Estas fichas que algunos tienen simbolitos de los diferentes animales que van a poder crecer en esos ambientes. Tenemos más punchboards con más ecosistemas y más niditos. Están los símbolos de los depredadores. Estos ahorita los vamos a ver a detalle. Estas van a ser las piezas de los jugadores, la pieza central. Aquí va a pasar, soy yo sabio, espero que ahorita lo veamos. Y en este punchboard, ahí está el pequeño volcancito. Que simplemente es la pieza del primer jugador. Este es el tablero central. Aquí vamos a ir nosotros poniendo nuestras fichitas, dependiendo del número de jugadores. Vamos a ver cómo sale acá. Acá ya vienen unas piezas que debieron haberse saltado, supongo. El inserto tiene ya estos espacios para esas mismas piezas. Y vamos a ver los toquecitos o esto. La verdad, como solo lo había visto digital, no sabía qué tan grandes iban a estar las piezas. Estas no son muy grandes, pero sí tienen bastante detalle. Aquí hay unos tigres dientes de sable. Unas aguilitas. Son unas ratitas, muy bonitas, muy curiositas. Aquí tenemos estas ranitas. Estos deben ser conejos. Aquí hay huevitos, huevitos de dinosaurio. Amarillitos y dorados. Y por último, ahora sí, vamos a ver... A las estrellas de este juego, los dinosaurios. Muy bonita pieza, la verdad. Entonces, pues ahí está, realmente ese es todo el contenido. Entonces, vamos a destroquelar todo y ver cómo se juega God's Love Dinosaurs. Y aquí está el tablero para un juego de God's Love Dinosaurs. Este juego tiene reglas muy sencillas. Lo único que va a hacer el jugador en su turno va a ser tomar una de las fichas que hay en el tablero central. Al momento de que tú tomas la ficha, puedes ponerla en cualquier posición. La puedes rotar, no tiene que coincidir los diferentes terrenos. Puede estar en cualquier lugar. Entonces, yo pongo esto aquí. Si la ficha contiene algún animal, en este caso aquí hay una águila, entonces la voy a tomar de la reserva y la voy a colocar en mi tablero. Voy a pasar entonces el marcador del jugador activo al siguiente jugador, que a su vez va a poner una ficha donde sea y pone un animal en caso de que tenga un animal. Al momento de que una columna se queda sin fichas, entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a activar el animal que venga en dicha columna. En este caso, se va a activar la ratita. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a fijarme en todas las ratas que están en mi ecosistema y se va a reproducir una vez a un hexágono adyacente que se encuentre vacía. Entonces, por ejemplo, esta ratita se quiere mover para acá. Y eso es todo. Todos los jugadores van a hacer lo mismo en su tablero. Una regla importante es que los animales solo pueden expandirse por su tipo de territorio. Por ejemplo, entonces, las ratitas solo pueden expandirse en bosque, los conejos solo se pueden expandir en prado y las ranas solo pueden expandirse en lago. Hay unas fechas diferentes que tienen este hexágono de playa. El hexágono de playa es como un comodín. Eso quiere decir que cuenta como cualquiera de los tres ecosistemas y cualquier animal, cualquier presa puede venirse hacia una playa. Las montañas son importantes porque solo en las montañas podrán ponerse nuevos dinosaurios. Ahorita vamos a ver eso. El siguiente jugador ha tomado la última ficha de esta columna y se van a activar las águilas. Los depredadores tienen reglas un poquito diferentes. Los tigres dientes de sable se van a poder mover dos fichas en cualquier dirección. Supongamos que este tigre dientes de sable está aquí. Entonces puede moverse uno, comerse ese conejito, dos, comerse esta ratita. Si el depredador no come ningún animal en esa ronda, entonces morirá de hambre. Pero si se comió una presa y dejó un espacio vacío a lo largo de su camino, va a poner un nuevo depredador. En este caso, como se comió ese conejito, se pone un nuevo tigre dientes de sable. El águila funciona de manera similar, pero solo se va a poder mover hasta tres hexágonos de manera recta. No puede cambiar de dirección a lo largo de su movimiento. Y aplican las mismas reglas de que si dejó una ficha vacía después de haberse comido una ratita, deja una nueva águila. Entonces supongamos que yo realmente lo que debía haber hecho aquí es haber puesto esta pieza de esta manera para mover el águila. Se mueve uno, dos espacios, le queda un movimiento, pero ya no puede cambiar de dirección. Entonces ahí está. Y dejó este espacio vacío. Entonces ahí va a ponerse una nueva águila. Cuando se acaba la columna donde se encuentra el dinosaurio, van a pasar varias cosas. Primero se va a activar el animal que haya. Entonces, por ejemplo, aquí se van a activar las ranitas. Luego se van a activar los dinosaurios. ¿Qué va a pasar primero? Los jugadores van a poder eclosionar un huevo y en una ficha de montaña que tenga vacía van a poder poner un nuevo dinosaurio. Posteriormente, el dinosaurio se va a mover. El dinosaurio puede moverse hasta cinco espacios en cualquier dirección. Puede ir y volver, como sea. Pero aplica la misma regla de los depredadores que si no come en ese turno se va a morir y lo vas a tener que remover del tablero. Puede comerse una presa y listo, no hay problema. Pero lo que tú especialmente quieres es que se coma depredadores porque después de que se come un depredador va a tomar un huevito y lo va a poner en su nido. Entonces, por ejemplo, yo aquí me como una, dos águilas, voy a eliminarlas del tablero y voy a tomar dos huevitos que posteriormente pueden eclosionar y convertirse en un nuevo dinosaurio. La única condición es que el dinosaurio tiene que terminar en una casilla de montaña. Y lo último que vas a hacer es vas a mover el dinosaurio al siguiente espacio y se van a rellenar las columnas que estén vacías. Primero se tienen que acabar las A, luego la B, luego la C y luego la D. Entonces, ahorita pongo las A, aquí están, y termino rellenando con fichas de la B. El juego se va a terminar cuando se active el dinosaurio y al final ya no pueden ponerse más fichas para rellenar todo el tablero. Se cuentan los puntos y el jugador que tenga los puntos será el ganador. Y pues ahí está. ¿Cómo se juega God's Love Dinosaurs? Como lo ven, es un juego muy sencillo, creo que es un juego bastante familiar, muy bueno también para introducir a los más pequeños, a estos juegos, ya un poquito más estratégicos porque tienes que ir viendo cómo mueves a tu dinosaurio, que haya suficientes presas para poner nuevos huevos, que haya un lugar al que pueda regresar a una montaña y puedes ir formando entonces tu ecosistema y vas viendo cómo crece con presas o depredadores que se las van comiendo. Deja en los comentarios lo que piensas de este juego o si tienes alguna duda también no olvides suscribirte y seguirnos en las redes sociales. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.